Y Frozen está más cerca que nunca de su estreno, y el film continúa dándonos muchas sorpresas, esta vez porque el nuevo avance nos vuelve a recordar algo, la próxima película de Anna y su hermana se volverá más oscura y con muchas aventuras, en el nuevo avance podemos ver a las hermanas desde pequeñas e inclusive compartiendo un conmovedor momento con sus padres, también vemos de manera breve el momento en el que Elsa pudo obtener sus poderes, las hermanas de esta franquicia se han vuelto uno de los personajes más entrañables de Disney, además Frozen se ha vuelto una cinta muy anticipada por Evan Rachel Goof y más famosos, no te has visto el trailer te lo recomiendo porque está buenísimo para que te antojes de la segunda película de Frozen, señores esta fue una noticia en tendencia en un flash, los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales, recuerden que estamos en YouTube, Instagram y Facebook porque somos Smart TV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica, pero no te vayas, quédate a ver la siguiente noticia.